Nuestro sitio se trata de enseñar a nuestros hijos a analizar las películas o pensar en lo que hay en ella y cosas así. Y pensé que había una escena genial cuando encuentras la verdad, tienes que contárselo a otras personas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Creo que esa es una de las cosas más poderosas que podríamos obtener como seres humanos. De todos modos, es como, si tienes la verdad, tienes que contarla, y sea cual sea el riesgo. Y la mejor parte, todos están contentos. Esto se debe a que nuestro mundo está construido sobre una base de piedras. No esos, esos. Mira, tenemos estas leyes que están escritas en piedra, literalmente escritas en piedra, interpretadas y aplicadas por el cantero. Gran parte de esta película trata sobre esta idea de crecer creyendo algo toda tu vida, y luego descubrir que un día simplemente no es cierto. ¿Qué es lo que está equivocado? El todo el mundo. Ja, ja. Smalfot está viendo el mundo desde su perspectiva. Desobedecer las piedras es una ofensa grave. Desde este día adelante, serás abandado de la ciudad. ¿Qué? Hasta que estés listo para estar ante nosotros todos y decirnos la verdad. La película era muy interesante para mí. Quiero saber lo que piensas acerca de la piedra, comparándola bíblicamente. Sé que sentiste que algunas de las cosas tuvieron que ser revisadas porque los tiempos cambian. Absolutamente. Y creo que la Biblia, a pesar de que las piedras es una buena comparación, también, porque las piedras tenían algunas leyes universales que tienes que respetar sin importar qué país. Así que fue una mezcla de esos dos. Pero, para mí, lo que el guardián de piedra, mi personaje de cantero, ese no soy yo, es que si sé algo que es la verdad, se lo voy a revelar a la gente. Absolutamente. Pero para que nuestros hijos reciban esos mensajes, será ese recordatorio. Esas cosas se filtran en ti. No importa. Incluso si no le llegas a todas las capas, lo consigues de alguna manera. ¡Hey! No seas asustado. Es, mira, es solo una historia. Todos saben que el pequeño pie no es real. ¿O es? Oh, eso es genial. Es un buen buen camino. ¡Vamos a la vida! ¡Hoo ho ho ho!